¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Este viernes, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por estar. Seguir conectados de Ecuador TV. Empezamos con Doctor 7. Se acabó los reyes de tus mañanas. Programón como siempre, señoras. Y señores, ¿cómo estamos, mi doc? Todo muy bien, Milari. Terminando bien la semanita. Está bastante, bastante bien. Y justamente haciendo la continuación de los reyes de tus mañanas para que usted siga bien informado en casa. Y bienvenidos a su revista médica familiar, Doctor 7 Humano. Es verdad, todos estamos... Hoy es viernes 13. Y yo empecé mi viernes 13, doc, súper bien. Con toda la energía del mundo. Dije, a las 6 de la mañana me voy a levantar, voy a hacer ejercicio. Hice ejercicio a las 7 de la mañana en la ducha. Yauti. Ahí llegué. Claro, ahora lo importante de eso... Y ahorita soy así cómodo. Claro, medio robótica. No me muevan mucho, por favor. Robótica está la Lari, pero eso a veces hay que ver el calentamiento antes del ejercicio y en feriar después del ejercicio. A veces eso hace el cambio. Pero después de esto, para desinflamarte bien, hay un poquito de medicación y va a estar mucho mejor. Así que... Así que hoy día la Lari robótica. Robótica. ¿Qué te pasa, Larisa? Estoy con una... ¿Cómo se llama? Contractura muscular. Contractura muscular de este brazo que siento que hasta el pulmón me falla. El pulmón está bien. No puedo ver a la derecha porque muero. Tranquilo, tranquilo a los fanáticos de la Lari. Está bien el pulmón, el músculo nada más es... Exacto, dramático. Dramático. Drama queen. Chichoy. Drama queen. Bueno, bueno. 24 de la mañana. Estamos en vivo, señores y señores. Hoy es viernes, usted ya lo sabe. Tenemos especialista en vivo porque vamos a hablar de un tema súper importante. Sí, justamente, Lari. Muchas veces y gracias a los pedidos de nuestros pacientes, de nuestra teleaudiencia de Ibarra. Gracias por sugerirnos también estos temas. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de arritmias cardíacas. Qué son, qué se consideran, cómo se presentan, qué síntomas tienen y qué son los marcapasos, cómo funcionan, para qué son buenos y en quiénes deberíamos utilizarlos. Entonces, es muy importante el día de hoy porque tenemos al mejor de los mejores en este tipo de manejos, a un invitado súper especial que lo respeto mucho por toda la carrera que tiene y aparte porque es el mejor en lo que hace. Doc, cuéntenme, ¿cómo se llama el doc? El doctor Diego Egas lo está acompañando el día de hoy, es médico cardiólogo, arritmiólogo, es experto en la parte de lo que hacen arritmias y colocación también de marcapasos. Él nos tiene muchas novedades en cuanto a los marcapasos porque han variado bastante durante el día. Aquí tiene algunos juguetes que él nos va a ir explicando. Es verdad, es verdad, tenemos aquí a mi lado derecho y lado izquierdo en su casa. ¿Qué es eso? Bueno, justamente yo ahí sí te voy a decir que me va a examinar. A mí también me va a decir el doc, el doc también me va a mí a contar qué es eso, para qué sirve, cómo se hace y él tiene muchos más de los juguetitos que él tiene por acá. Así que bienvenido a otro viejito, un ratito más está con nosotros. Como usted ya lo sabe, si es que tiene alguna duda con respecto a los temas que vamos a tratar, al tema que vamos a tratar el día de hoy, puede empezar ya a escribirnos o también a llamarnos. Hemos estado recibiendo los últimos programas. Súper bien, le agradezco mucho. Porque así usted nos detalla mejor su inquietud y los doctores van a decirle lo que usted necesita escuchar. Así que no pierda miedo, además solo se le escucha la voz. Claro que sí, aparte de eso. Y si quiere hacerlo por video, Samada, también hágalo, por favor, porque también estamos súper bien, ¿ok? Hay gente que es desinhibida, así que también hágalo. Y no se olvide, si usted todavía o alguien de su familia todavía no ha votado en los premios ITV, por favor, nuevamente les pedimos que nos ayuden para su voto. Por favor, tienen que votar en las categorías para poder estar dentro de los preferidos y obviamente tener su voto y su concurso. Les detallo un poquito cómo es eso de los premios ITV. Tiene que entrar a www.premiositv.com. Ahí le va a decir que se registre, va a poner sus nombres, sus apellidos, su correo. Ahí estamos viendo en pantalla cómo es lo que tiene que hacer. Una vez que ya se registra, inicia sesión y va a poner donde dice vote aquí. Son 17 categorías en total que están dentro de los premios ITV. Usted obligatoriamente, para que su voto sea válido, tiene que votar por al menos mínimo 12 categorías. Y ahí estamos viendo en Mejor Programa de Variedades, está Doctor 7 Slash Ecuador TV. Vaya, por favor, hágase, acolite, des el votito ahí. Así que muchísimas gracias más bien por ustedes habernos puesto en esta lista y eventualmente ahora ayúdenos con su voto. Así que nada, vamos a empezar con el tema del día. Empezamos, Doc. Entonces, ¿qué es esto de las arritmias cardíacas? Un abre boca, así como yo sé que el Doc especialista nos va a decir a profundidad qué es, pero... Verás, me voy así como tú estás, como no puedes girar mucho, yo me voy a pasar por el lado de usted que no se hacen cámaras, pero en todo caso ya estoy por acá. Y eventualmente la idea, lo más importante de esto es que básicamente cuando usted va al médico, nosotros hacemos las tomas de algunos de los signos vitales entre ellos. Uno muy importante para nosotros es la parte de la frecuencia cardíaca. Mucha gente asocia arritmias cardíacas solamente con frecuencias altas. ¿Qué significa esto? Que normalmente la gente está como que dice, no, yo tengo arritmia cuando tiene una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, claro, lo primero es definir qué es normal, qué es alto, qué es bajo. Entonces, eventualmente la frecuencia cardíaca normal está entre los 60 hasta los 100 latidos aproximadamente, dependiendo mucho de algunos factores. Si es que esto sube generalmente de más de 100 o 101, nosotros le llamamos taquicardia. Entonces, quiere decir que mucha gente dice, es que yo tengo la sensación de taquicardia. Si usted no lo sabía, se está refiriendo específicamente a que ha subido algo de la frecuencia cardíaca sobre 100. Pero hay cuestiones, por ejemplo, que hacen una taquicardia funcional o normal. Por ejemplo, si corremos o si subimos de grada rápido, podría subirse sin que sea nada malo. Un susto, exactamente. La fiebre. La fiebre es muy importante porque es uno de los que más taquicardizan a los pacientes. Pero si baja a menos de 60, generalmente nosotros llamamos la vradicardia, que eventualmente también tiene algunas salvedades. Por ejemplo, que los pacientes que hacen ejercicio, por ejemplo, la Lari, que ya va en este proceso aproximadamente unos tres meses, eventualmente puede que empiece a bajar la frecuencia cardíaca porque está mejorando su condición física. Y el corazón también se reacondiciona. Entonces, también podría ser normal. Pero si baja la frecuencia cardíaca en alguien que no está haciendo actividad física, también puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque los latidos cardíacos son mucho más bajitos, mucho más lentos. No llega sangre oxigenada a parte del cuerpo como el cerebro. Y el paciente podría inclusive desmayarse o tener alteraciones como sensación de fatiga, de malestar. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el corazoncito, como ya nos lo explicará mucho mejor el doctor Dieguito, el corazón tiene varios tipos de filtros donde básicamente se llaman marcapasos naturales. O sea, que eventualmente el cuerpo nos dice que estas frecuencias que estamos viendo aquí de normalidad van a tener una conducción. Y obviamente, entonces, siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando hacen algo del corazón, normalmente dicen esto de cómo late el corazón. Entonces, puede ser tac, 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 tac. Justamente están hablando de esto específicamente. Una contracción y entonces el sonido es tac, 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 tac. Entonces, quiere decir que está funcionando bien la parte cardíaca. Entonces, eventualmente puede haber alteraciones en este tipo de conducción, que es la parte eléctrica del corazón. Así que el día de hoy los invitamos a que con especialista en vivo, usted conozca más acerca de la conducción eléctrica del corazón, cuáles son las causas para que estas se pongan no buenitas, sino un poquito malitas, y cuáles son los síntomas y qué es lo que debemos hacer. Así que, Pilos del Log, ya lo dijo todo. A mí me queda decirles que, por favor, no sigan en doctor7.es en Instagram, porque Majito acaba de subir la historia de la pregunta de la meditribia del día de hoy para que usted interactúe con nosotros. Veamos cuál es la pregunta. Veamos toda la triva del día de hoy. Veamos. Dice, ¿Las arritmias cardíacas son? A, normales, B, mortales, C, algunas son malignas. ¿Qué dice usted? Vamos a usted. ¿Qué dice en casa? Participe con nosotros. Ya sabe, escríbanos, llámenos, vea las historias en Instagram. Así que esperamos su respuesta también para tener el tema del día de hoy, que es muy importante también para el manejo. Por supuesto, y no solo las historias, sino también todo en el feed principal, donde la Majito sube casi todos los días videos de tips y recomendaciones, explicativos e informativos que a usted le van a servir de mucha ayuda, no solo de salud humana, sino también salud veterinaria. Correcto. Con el doc Carlitos y el doc Arturo. Con eso nos vamos a una pequeña pausa, 11 y 41 de la mañana. Quédese con nosotros, que si se va... Se pierde toda la información, así que ya venimos como especialista. Quédese ahí. Quédese ahí. La puerta del corazón, porque voy volando en tu dirección, y confirma mi llegada, tu existencia. Llevo en mi equipo a el Maturón. Este domingo 15 de octubre, Los ecuatorianos pondremos punto final a la contienda electoral. DC Televisión y Ecuador TV nuevamente se unen para llevarte toda la información electoral con coberturas en vivo y en directo en diferentes rincones del país. Únete a nuestra transmisión a partir de las 6 horas, a las 12 horas 30, por menores del proceso electoral. Y a las 16 horas, entrevistas y los resultados finales en Voz y Voto 2023. Por TC Televisión y Ecuador TV. Retransmite Pública FM. Este domingo. Imagínate, o sea, mi viejo y mi vieja nunca debieron tener hijos. No entiendo por qué lo hicieron. Yo, por ejemplo, no soy un niño planeado. ¿Tú tampoco? No, yo soy caliche. La primera mujer que lanzará los dados. Mira, hemos entrevistado ya a tres hombres aquí. Y verdaderamente, sí, ves, hay otro ambiente, se siente mejor. ¿Qué hace falta una dama? Mare Ceballos. En Suerte Cruzada. Este domingo a las 10 de la noche por Ecuador TV. Eso es violencia pura. Eso es brutal. ¿Quién dice que no duele? Volvemos con más de Doctor 7. Les voy a decir el mito o verdad del día de hoy. Y ya sabe que a nosotros nos encanta que usted también comparta sus opiniones en nuestro WhatsApp. O como dijo el Doc, siquiera esta videollamada nos puede hacer que aquí todo lo aceptamos. Dice, todas las arritmias cardíacas necesitan marcapasos. ¿Es el mito o verdad del día de hoy? ¿Qué será? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Bueno, aquí ya tenemos a nuestro especialista que el Doc lo va a presentar para que al final nos despeje esta duda, Doc. Correcto, y tenemos el gusto, Milari, de tener aquí uno de los mejores arritmiólogos que tenemos aquí en el país. Él es, aparte de tener una amplia experiencia en todo lo que es manejo de arritmias y colocación de marcapasos, es un referente nacional e internacional con charlas, también da cursos, y es uno de los miembros más importantes, inclusive de la parte de los médicos cardiólogos del Ecuador. El Doctor Diego Egas nos acompaña el día de hoy, así que le agradecemos mucho, Doctor Dieguito, por regalarnos este tiempo para la gente que también estamos en la parte de la atención de este programa. Muchas gracias, es un honor poder estar aquí, y en lo poco que podemos compartir algo de conocimiento. Gracias, gracias, mi Doctor Dieguito. Y un poquito le poníamos en contexto a la gente, porque la gente siempre está un poquito preocupada de que a veces hablamos con términos médicos y como que no. Entonces, esas palpitaciones, esa sensación de que el corazón se quiere salir, mi Doctor Dieguito, ¿qué tan normal es en la población general? ¿Es algo esperable? ¿Es algo que todo siempre nos tiene que llamar la atención? Bueno, normal no es, es una enfermedad, las arritmias son enfermedades. Común sí que lo es, es bastante frecuente esperar este tipo de enfermedades, sobre todo si es que hay otras acompañantes. Si yo soy obeso, soy hipertenso, muy probablemente voy a terminar con un problema de arritmia. Ahora, tomando en cuenta sus palabras, yo debo saber distinguir dos cosas aquí, palpitación y arritmia. A veces pensamos que es lo mismo, lo uno lleva a otro. Palpitación es la sensación que tiene un paciente de que el corazón se acelera, de que algo está ahí desenfrenado. Y arritmia es la palabra genérica de decir todo y no decir nada. Es como decir enfermedad. ¿Enfermedad de qué? ¿De cabeza, de cerebro, de riñón? Por ejemplo, arritmia hay muchísimas, son trastornos del ritmo. El corazón debería estar latiendo regularmente y cuando algo sucede, o se pausa, o se acelera, o se baja la frecuencia, eso es una arritmia. Que pueden ser graves o no, pues eso es lo que vamos a discutir hoy. Correcto. Clarito esa parte, ¿no? Es muy importante esta parte, porque recuerden ustedes en casa, entonces, cuando ustedes dicen tengo palpitaciones específicamente, quiere decir que usted tiene esa sensación como que algo se acelera, como que algo no está bien. Pero ya, la parte de arritmia, ya necesitamos de un diagnóstico. Doctor Dieguito, ¿hay algún tipo de edad en la que uno pueda empezar a tener arritmias? O sea, puede uno decir, ok, me voy a preocupar más en esta edad, o puede ser desde el nacimiento también. Bueno, las arritmias pueden estar presentes en cualquier edad. Sin embargo, es más común, más frecuente tener a partir de los 65 años, que es cuando empieza naturalmente el riesgo de enfermedades de corazón. Es porque perdemos mucha protección, porque hemos estado sometidos a muchos malos hábitos, que a toresclerosis, que mala alimentación, que sobrepeso, y ya repercute con el pasar del tiempo. Pero los niños pueden tener arritmias, sin duda. ¿Y por qué, Doc? Porque existen arritmias que llaman genéticas y arritmias congénitas. O sea, que uno las trae desde que se formó en la cavidad uterina y nace con ellas. Ah, ok. Hay, de hecho, trastornos eléctricos muy frecuentes, sobre todo que tienen su pico de enfermedad en la edad joven. Los jóvenes son las famosas arritmias supraventriculares. Son episodios de palpitaciones súbitos. Vienen de pronto, y estoy hablando aquí todo tranquilo en el programa, y de pronto viene una palpitación que se me lleva a 200 latidos por minuto. Y cuando eso sucede, sube tanto la frecuencia que el paciente entra en una desesperación, llega a la sala de emergencia. Eso es muy típico de los jóvenes. Correcto. ¿Qué sucede allí? Allí sucede que en vez de tener un solo cable, como nos decía por ahí el Doc Carlitos, hay otro cable que pongamos en el lado izquierdo. Tranquilo. Y ese otro cable, que se llama AS anómalo, o AS de Kent, ese otro cable comunica donde no debería comunicar, y de pronto se baja por el cable normal y se sube por el anormal y forma un mecanismo de reentrada de taquicardia que me lleva a 200 latidos por minuto. Ese es un tipo muy común de taquicardias en jóvenes. Lo curioso aquí, y les voy a dar un dato bastante favorable, diría yo, se pueden curar. Yo puedo entrar al corazón sin necesidad de cirugías, entrar al corazón y con un calorcito que se llama radiofrecuencia, eliminar ese cable y literal curar al paciente para siempre. Y eso se hace por un método que se llama ablación, una metodología mínimamente invasiva. Igualito que cuando te ponen el suerito para hidratarte, solo que en vez de entrar agua, te va a entrar un catéter, es una especie de hilito, lo vamos a ver ahora, que llega al corazón, y al llegar al corazón topa el sitio del cable extra, que no debería estar ahí, lo calienta y lo elimina. Termina todo, se saca y el paciente está curado. Correcto. Mire usted las novedades de la medicina. Ahora, en casa se preguntan, ¿por qué se dan las arritmias? O sea, se altera el corazón como músculo, se alteran los vasos del corazoncito, y a veces nos han preguntado, por ejemplo, ¿es cierto que el corazón tiene un sistema eléctrico, o sea, como la electricidad de la casa? Sí, el sistema de corazón tiene un sistema de coronarias, que es como más o menos decir las cañerías, hay un sistema de músculos, un sistema de válvulas, pero dentro de todo la regulación del corazón está un sistema eléctrico, que es literalmente lo que el doctor nos dibujó aquí, y es lo que regula el corazón, es como más o menos un enchufe, yo voy empezando, prendo, apago, prendo, apago, y cada vez que prendo el corazón contrae, cada vez que apago el corazón se relaja, literalmente ese es el sistema eléctrico del corazón, cuando cualquier cable se pela, vienen por ejemplo los bloqueos, vienen las bradicardias, cuando cualquier cable hace cortocircuito, vienen las famosas arritmias, cierto tipo de taquicardias o extrasístoles, y eso todo lleva al sinnúmero de arritmias que podemos tener, es muy difícil decirles, esta arritmia se causa por esto, porque inclusive dentro de cada arritmia, pongamos el ejemplo mayor, la más frecuente del mundo, que se llama fibrilación auricular, tiene muchas causas, no solo una, tiene causa genética, tiene causa de herencia, tiene causa de haber sido sobrepeso, sedentarismo, tiene causa de hipertensión, tiene muchas causas, es difícil detectar, pero a la par también es un reto, porque podemos al tratar la arritmia, tratar todas las causas, y darle un mejor estilo de vida al paciente. Correcto, tenemos una pregunta, doctor Diego, que quisiera canalizarla hacia usted, y nos preguntan, buenos días y felicitaciones por el programa, gracias a ustedes por estar con nosotros, quisiera preguntarle al doctor, doctor, ¿es cierto que los energizantes pueden causar arritmias? Ok, muy buena pregunta, de hecho es muy útil, porque también debemos expresar que el energizante, y como tal, que tiene muchas sustancias, que llaman tiosantinas, la famosa taurina, la famosa cafeína en exceso, no suelen ser la causa de la arritmia, pero sí suelen ser gatillos, me explico, el paciente ya nació con ese cable extra, lo que les acabamos de explicar, en el famoso síndrome de la taquicardia supraventricular, y si el paciente ya nació con eso, y yo de pronto le doy un shot de esta taurina, de estos energizantes, de pronto gatilla más fácilmente la arritmia, quiere decir, es algo que promueve la arritmia, no que la causa. Correcto, o sea, el paciente ya tenía esa fallita ahí, como ese cablecito que estaba esperando que algo lo active, y en este caso podría ser el energizante, por eso se explicaría que no todas las personas, generalmente hagan el mismo efecto, con el tipo de energizantes, pero ojo que esto es como una moneda al aire, porque tú no sabes, si es que tienes ese tipo de eventos. O sea, que yo tengo ese cablecito. Claro, por ejemplo, el doctor Diego también hace mucho ejercicio, y en este caso, ¿qué tan recomendable es para las personas que a veces o están cansadas o están fatigadas o quieren mejorar la parte de la actividad física, es recomendable utilizar estos energizantes, doctor Edito? A ver, no para mantenerse despierto y demás, utilizarlos de vez en cuando no está mal, ya los excesos de por sí pueden causar arritmias, porque ya tengo predisposición, o porque me lleno, inclusive junto a las bebidas energizantes vienen también cargas grandes de calorías, y las calorías llevan a todo un síndrome de metabolismo, que luego me llevan a ser obeso y demás. Entonces, no es directamente la causa de la arritmia, pero indirectamente me va a facilitar que aparezcan arritmias, si es que ya no las tenía, o si ya estoy predispuesto, si ya nací con eso, simplemente las gatilla. Correcto. Ahora, hablando a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias de estas personas que, como usted dijo, que tienen ya con una fallita, y que el energizante simplemente es como que motiva más a estas arritmias, ¿qué puede pasar con esas personas? Si es que siguen consumiendo los energizantes. O sea, por ejemplo, alguien que toma un energizante y siente la arritmia, pero le pasan un ratito y no hace nada, vuelve a tomar el energizante, siente esa molestia, y como que se acostumbra, ¿en algún momento puede llegar a ser peligroso para la vida de este paciente? Depende de la arritmia. Hay arritmias que sí pueden ser peligrosísimas, de hecho, hasta han matado. Hemos visto nosotros muertes muy típicas en el deporte, por ejemplo, cuando están los jugadores de fútbol jugando, todo está muy bien, y de pronto se desploman, tienen una parada cardíaca. Muchos de ellos tienen arritmias complejas. Algunos de ellos han logrado ser resucitados, y luego tienen que ir a una intervención para prevenir no tener otra mortal como esa. Quiere decir, en otras palabras, que sí hay arritmias que son peligrosísimas y mortales, pero por suerte es la minoría de las arritmias. La grande mayoría no son mortales, la grande mayoría no matan inmediato, pero sí que dan una mala calidad de vida. En otras palabras, lo que estábamos mencionando, si yo conozco los gatillos, yo conozco que un energizante me puede gatillar más, desencadenar más, yo tengo que ser consciente que si ya tengo esos episodios cortos y encima me tomo energizantes, alcohol, tabaco, cafeína en exceso, seguramente voy a tener en ese día o los días siguientes muchas más molestias, muchas más palpitaciones. No necesariamente me voy a morir por eso, pero me voy a sentir mucho peor, y tal vez le estoy dando un campo abierto para que la arritmia progrese, y ya luego no sea una vez cada seis meses, sino que sea una vez al día, o se tome mi corazón. Y eso puede desencadenar en más enfermedades del corazón. Por supuesto, y de hecho hoy es el día mundial de la trombosis, entiendo, y una arritmia muy peculiar, la más frecuente del mundo, aquí la ícono de todas las arritmias, se llama fibrilación auricular. Para que sepan ustedes, esto es literal un temblor eléctrico que lleva un temblor mecánico de la aurícula. Cuando tiembla la aurícula, dentro hay sangre, está chocando contra la pared y forma bolas de sangre porque desencadena el mecanismo de la coagulación. Quiere decir que yo tengo bolas de sangre dentro en medio de la arritmia. Y eso puede empujarse para que salga del corazón y llegue a la cabeza. Eso es la primera causa a nivel mundial de apoplejía, enfermedad cerebrovascular, infarto cerebral, trombosis cerebral. Quiere decir, la arritmia fue la responsable de todo esto. O sea, en otras palabras, no nos tapemos ni los ojos, ni los oídos de lo que nos está gritando la arritmia. Nos está gritando, vea, le estoy dando síntomas, haga algo. Si nos tapamos los ojos, después termina en la repercusión. No es mortal, pero te puede dejar apoplejico, paralítico, el resto de la vida. Entonces, esta parte es muy importante porque lo que acaba de decir el doctor Dieguito, justamente el día de hoy, se está haciendo el Día Internacional de la Concientización también y de la trombosis. Generalmente, lo que dice el doctor Dieguito, si empezamos con un cambio de la frecuencia o es muy anormal o no es una frecuencia regular, a nivel de las aurículas, que son las cámaras superiores que tenemos en la parte del corazón, se forman estas bolitas que las conocemos como trombos. Entonces, son como unos coágulos chiquitos de sangre que en el momento de salir del corazoncito, en cambio, son como balines, son como balas y eventualmente pueden salir, como bien lo dijo el doctor Dieguito, hacia la parte, por ejemplo, del cerebro. Entonces, si vemos que los vasos sanguíneos cada vez se hacen más chiquitos, esta bola que venía del mismo tamaño en algún momento va a cerrar la circulación de una parte del cerebro y eventualmente es lo que decíamos, hay gente que puede perder el habla, hay gente que puede perder la movilidad de la mitad de su cuerpo, entonces, eventualmente es un tema muy importante y coyuntural, ya que las arritmias no manejadas, no tratadas, adecuadamente podrían originar este tipo de molestias. Tenemos preguntas, ¿está preparado? Por favor. Aquí nuestros televidentes, doctor Dieguito, aprovecha muy bien la parte de tener especialista en vivo, vamos con las preguntas. Dice, hermoso programa, por favor, una consulta al doc, a veces tengo una sensación que mi corazón bombea como un torrente de sangre, pero es una sola sensación, es decir, solo una vez y luego ya no, ¿por qué puede pasar esto? Bueno, puede ser, la respuesta a eso puede ser por múltiples causas, pero si vamos con el enfoque a las arritmias, lo normal es no sentir el corazón, no debería yo sentir que está latiendo, todos estamos así, yo no siento que estoy respirando, yo no siento que estoy abierto, simplemente estoy con el normal proceder de mi día a día, pero de pronto, cuando yo empiezo a sentir algo, palpitaciones o un latido extra allí, eso no es normal, eso no es normal y ya me da un indicio de enfermedad. Podría ser arritmias que vienen y se sostienen, dijimos estas taquicardias paroxísticas sostenidas, pero pueden ser solo latidos puntuales, yo siempre les digo a mis pacientes para que lo entiendan, es como que fuese un hipo del corazón, está latiendo y de pronto tiene su hipo, ese hipo se llama extrasístoles, son arritmias puntuales, que si no las controlo a tiempo, ya no van a venir solo con un hipo, sino con un hipo repetitivo y eso es una arritmia ya sostenida. Ahora, en una persona con hipertensión o presión arterial alta, está bien dicho, ¿no? Sí. ¿Puede, este, pueden tener este tipo de arritmias? Por supuesto, una de las principales causas de arritmias a nivel mundial, aparte de la obesidad, es su primer hermano que se llama hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? El corazón es un músculo, todo músculo cuando lo hacemos ejercicio va a crecer, lógico, el bíceps, estoy haciendo ejercicio, mañana viene tres veces más grande, igual el corazón, si está sometido a una presión más amplia, el corazón tiene que hacer tanto esfuerzo que de pronto se empieza a crecer su pared y al crecer su pared crece tanto que no le deja llenarse con la misma cantidad de sangre. ¿Quién sufre todo lo que le está intentando llenar? Al ventrículo le intenta llenar la aurícula, por tanto, si el ventrículo está gordo, con poca cavidad, la aurícula empieza a crecer y al crecer cicatrices, inflamación, arritmias cardíacas. Quiere decir, la hipertensión indirectamente sí que me ocasiona arritmias cardíacas, una de las principales causas de las arritmias adquiridas, fibrilación auricular que nos suena el resto de la vida, porque es la más común y esa es directamente relacionada a hipertensión. Y esas personas deben tener entonces mayor cuidado, ¿no? Por supuesto, yo digo, a manera general todos deberíamos tener cuidado porque las enfermedades cardiovasculares superan por números a todas las enfermedades a nivel mundial. Fíjese que el coronavirus, todos nos alarmamos con seis millones de muertes en casi tres años, cuatro años de pandemia, las enfermedades cardiovasculares matan, matan, no solo discapacitan, matan 18 millones de personas por año, eso dicho por la OMS, o sea, es tres veces más que la pandemia en tres o cuatro años. Correcto, y eso por años. Y es importante justamente mirar y simplemente para que lo que el doctor Díazito también nos explica, entonces que la hipertensión arterial aparte necesita que este músculo cardíaco va a crecer, pero no crece solamente hacia afuera, sino hacia adentro, haciendo que la cavidad se haga más pequeña. Esto hace que obligatoriamente la sangre que debería pasar de aquí a acá tenga menos espacio, la aurícula va a crecer y esto genera que haya estas cicatrices o esta inflamación que menciona el doctor Diego y obviamente puede haber alteraciones a nivel de la parte eléctrica, no también del corazón. Ok, buenísimo. Tenemos otro mensaje, doctor. Dice, buenos días, felicitaciones por su excelente programa. Ya voté por ustedes en la página de los premios aquí te ve, muchísimas gracias. Por favor al doctor, a mi hermano le hicieron un examen en el que le dijeron que tiene un puente, cuando se agita le empieza a doler el pecho, ¿tiene esto algún tratamiento? ¿Qué no más conlleva esto en su vida diaria? Mil gracias por la información, doctor. Perfecto, bueno, un puente miocardico o intramiocardico significa que la tubería, la coronaria, de pronto se mete un poquito en el músculo y como el músculo contrae todo el tiempo, en algún momento le puede aplastar un poco a la coronaria. Eso es un puente miocardico. Si el puente está absolutamente metido es un puente miocardico peligroso y si está solo parcialmente metido es el no peligroso. La grande mayoría de puentes miocardicos no son peligrosos, pero sí que son causa de dolor de pecho porque el dolor de pecho se da porque el músculo del corazón está gritando que le está llegando menos sangre, así sea por cortos periodos. Me duele porque me están dando menos oxígeno y eso pasa en los puentes miocardicos porque al comprimir un poco la arteria llega menos flujo. Es como cuando nos amarramos un hilo en el dedo. Todo el dedo que está comprimido por ese hilo me va a dejar de llegar sangre y me va a doler igualito en el músculo cardíaco. Ok. Pero ahora esta persona ¿cómo se puede dar cuenta si es que su puente es peligroso o no? El examen que le deben haber hecho si fue invasivo se llama cateterismo. Vamos a hablar un poco de eso ahora pero con respecto a arritmias, los cateterismos de arritmias. Ok. Pero hay exámenes no invasivos. Yo puedo hacer una inyección de contraste en una tomografía y ver cómo las coronarias se tiñen y ver si alguna se mete en el músculo o no. Correcto. Ok. Entonces es muy importante que si no ha tenido todavía ese examen es muy importante tener esta recomendación. ¿Por qué? Porque es la única manera en realidad o la manera que se puede efectivamente saber qué tan complicado o qué tan grave es este puente miocárdico, puente de músculo apretando una de las arterias del corazón. Ok. Nos vamos a una pequeña pausa pero antes vamos a ver cómo están los porcentajes de la meditribia. A ver, la pregunta del día hoy estaba cortita. Sí. Dice, las arritmias cardíacas son A, normales en un 43% B, mortales en un 14%, C, algunas son malignas 43% también. Vamos de ahí. ¿Cómo van, Dieguito, esas votaciones? A la percepción. ¿Qué dice usted? Se están acercando un poco a la realidad. Sí. Vamos a ver, vamos a ver ahí. Entonces, qué hace con nosotros que ya volvemos con más de esto de las arritmias. Escríbanos más a su meja de acá. ¿Con qué regresamos, doc? Vamos a ver, con los factores de riesgo y con la sintomatología más cómo el doctor Dieguito hace el diagnóstico de sus pacientes. Y cómo puedo decir yo y darme cuenta sin tener conocimiento de nada que algo está fallando en mi corazón. Ya volvemos aún más, no se vaya. Desde este lunes con Dale Play La más completa información deportiva A ver, usted aliste las palomitas Ahora, en un nuevo horario Yo creo que positivo para aportar para marcar goles Fanático Desde este lunes 16 de octubre a las 8 de la noche Bueno, ahora ya saben por Ecuador TV Si quieres que te guste tus anuncios clasificados Comerciales Codiciales Convocatorias Extractos Citaciones Notificaciones Y llamamientos de credores Se publiquen con más rapidez Tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales Pues hazlo con nosotros En www.eltelegrafo.com.es Es sencillo No necesitas salir de casa ni hacer filas Escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos al cero nueve ochenta y siete setenta y siete setenta y siete setenta y ocho Un servicio digital e innovador de El Telégrafo Estamos respondiendo un mensaje que mucha gente lo ha escrito y es donde podemos encontrar al doctor Diego A ver Bueno nosotros estamos Estamos en el hospital metropolitano a las órdenes para todos trabajamos con fundaciones fundación metro fraternidad también y el número de contacto es cero nueve ocho uno cuatro dos cinco seis ocho siete en redes nos encuentran como arroba cardio impulso que es nuestro Esto de de impulso es súper importante Larry porque doctor tiene junto a otros médicos cardiólogos de renombre también y muy buenos amigos una red completa de lo que es atención a médico cardiológico ¿Con qué qué atenciones no más tenemos mi doctor con el resto del grupo de impulso? Mire el corazón es algo tan importante tan crucial uno de los órganos más fundamentales del cuerpo que es muy complejo también no sólo tiene problema de arritmia eléctrico no necesito sólo alguien experto en lo eléctrico necesito alguien experto en coronarias en las cañerías en las válvulas y cada uno de estos tiene un subespecialista un médico ultra experto en esa área tenemos experto en válvulas experto en congénitos en cardiopatía pediátrica en cada área hay un experto y a todos esos expertos los intentamos englobar en un grupo de cardiólogos eso es impulso impulso es un grupo de cardiólogos todos nosotros somos jóvenes todos nosotros nos formamos fuera para poder venir acá y juntarnos y hacer cardiología integral que si yo necesito un problema de coronaria le mando al experto en coronaria de arritmia me la mandan a mí y así perfecto como siempre tenemos a los mejores correcto y vamos a comprometer al resto del grupo de impulso también para que nos acompañe por acá doctor Lleguito específicamente ya entrando en la parte de las arritmias cardíacas o estas de arritmias cardíacas ya hablando un poco de los procedimientos entonces usted nos decía tenemos que hacer un cateterismo para diagnosticar la parte de la arritmia ¿cómo es este procedimiento? ¿cómo lo podríamos hacer? así es yo les adelanté un poco hace un momento diciendo que lo que quiero es ingresar al cuerpo puedo ingresar igualito piensen siempre cuando le ponen el suerito en la sala de emergencia ok pero voy a ingresar en vez de poner líquido por dentro del suerito voy a ingresar este tubito y no va a ser el vaso pequeño de la vena del brazo generalmente ingresamos por el vaso de la pierna o sea ingresamos por la pierna y subimos por una que se llama cava hasta el corazón y allí el cateter puede depositar dentro otro cablecito que con esto yo me puedo direccionar por ejemplo hace un momento dijimos que teníamos un tipo de arritmia en el cual hay un cable anormal este de aquí es normal este no y de pronto me gatilla unas taquicardias si yo cortase esto pues se me corta la taquicardia se me cura el paciente en el pasado teníamos que abrir el tórax ahora ya no me meto por dentro del cateter y fíjense con este de aquí que es un cateter también me puedo mover exactamente al sitio donde está el punto del cable extra y calentar la punta de este cateter esto se aplasta un pedal que calienta la punta y elimina literalmente ese cable que no debería estar ahí y el paciente queda curado termina el procedimiento hago pruebas ya no hay arritmia saco el cateter saco todo y el paciente queda literalmente curado eso que acabo de decir se llama estudio electrofisiológico y la terapéutica el de emitir ese calor se llama ablación de arritmia hay para todas las arritmias y con esa metodología hemos avanzado muchísimo en la curación mínimamente invasivo de arritmia o sea ya no es necesario doctor Dito en este caso hacer lo que hacíamos antes que era esta parte de corazón corazón abierto y con todo lo que eso implicaba también exactamente así como antes se operaba el corazón mucho para poner puentes coronarios de coronarias tapadas en infartos y ahora se resuelve todo poniendo unas mallitas dentro de los vasos que se llama stent eso es cateterismo para coronarias ahora tenemos el cateterismo para arritmias que son las famosas ablaciones y son muy efectivas más del 90% de los pacientes suelen curarse de las arritmias con estos procedimientos ahora hablemos de la sintomatología como decía el doc Carlos como yo me puedo dar cuenta que tengo una arritmia que no está dentro de mi la normalidad no porque por ejemplo el doc al principio decía que como haces ejercicio en el deporte se te acelera el corazón un poquito eso puede ser también considerado una arritmia aquí lo que llamamos justamente y lo que le decimos a la gente y ya están listos con el papelito le llamamos las red flags o esas banderas rojas el cual el paciente dice ok esto me dijeron doctor 7 esto me dijo el doctor de las arritmias y que no puedo dejar de pasar o sea no puedo ni pensarlo dos veces tengo que ir a ver a mi médico bueno algunas banderas rojas yo diría palpitaciones ya hemos mencionado varias veces que se acelera el corazón dolores de pecho también pueden ser mecanismos de arritmias que están dando ese síntoma y también los famosos mareos desmayos los mareos desmayos son más típicos de las arritmias de frecuencias bajas lo que nos decía el doctor Carlitos que son las bradicardias como el corazón debería latir cuatro litros por minuto en promedio cuando baja mucho la frecuencia no late cuatro late dos por tanto me llega menos sangre y el paciente pasa mareado o pasa desmayando y eso puede ser peligroso cuando una persona tiene los latidos rápidos del corazón después de hacer deporte es palpitación o arritmia palpitación es lo que siente que la palpitación el síntoma del paciente puede ser debido a una arritmia sin duda entonces podría en esta respuesta ser las dos una arritmia que me ocasiona palpitaciones ¿qué pasa con esos pacientes que dicen yo siento la arritmia yo tengo la arritmia pero cuando voy voy a la emergencia voy donde mi médico llego y me dicen voy a hacer un electrocadrama y el electrocadrama sale normal me quedo tranquilo puedo hacer algo más y eso es muy frecuente mire hay pacientes en los cuales investigamos todo hacemos varios métodos yo le puedo inclusive implantar una especie de pendrive un flash que le pongo debajo de la piel y eso registra todo el tiempo el ritmo cardíaco y a pesar de que el paciente me dice tengo síntomas estoy sintiendo yo veo el ritmo está normal en esos pacientes se debe empezar a pensar otras posibilidades como causa de palpitación ojo las arritmias no son las únicas que dan palpitación por ejemplo hay enfermedades congénitas una muy típica que se llama prolapso de la mitral se cierra la válvula y se empuja mucho y le hace temblar a la aurícula y el paciente siente como palpitación o hay las típicas enfermedades psicosiquiátricas si yo estoy ansioso si yo estoy depresivo si es que yo estoy con algún trastorno psicológico yo puedo sentir palpitaciones pero no tener nada orgánico nada eléctrico el corazón está bien no hay arritmias pero esos diagnósticos generalmente son de descarte si yo hago todas las pruebas todo me sale normal en corazón puedo pensar en estos problemas psicológicos psiquiátricos ansiedad pánico depresión etcétera o sea deberíamos descartarlos con todos los exámenes cardiológicos adecuados que eventualmente me digan si el corazón está muy bien no tengo problemas a nivel cardíaco entonces probablemente tenga otra sospecha ahorita nos hablaba justamente el otro día de esta parte de los prolapsos el otro día aquí en este esquema y eso digo disculpando pero en todo caso ¿qué es un problema de un prolapso o un problema valvular con los pacientes mi otro día ok veamos la válvula como una compuerta esta de aquí es la válvula mitral esta la tricúspide es una compuerta de paso la sangre viene fluyendo en este sentido primero va la aurícula desde el pulmón y luego va el ventrículo y luego sale al sistema por la aorta pero cuando pasa de una cavidad de una cámara a otra de un cuarto a otro se debe cerrar la puerta para que no se vuelva a regresar esa que cierra la compuerta se llama válvula cuando la compuerta en el caso de la mitral se cierra pero la fuerza es muy fuerte aquí y la válvula es muy elástica la válvula se empuja hacia arriba y hace esta especie de retorno cerrada se retorna eso se llama prolapso aquí dentro hay sangre y cuando prolapsa literalmente le hace temblar a la aurícula temblar no por un desorden eléctrico temblar por un desorden mecánico y el paciente lo percibe como palpitación sin ser arritmia correcto y en este caso doctor Diego por ejemplo hay muchos pacientes que para la parte del diagnóstico cuáles son las pruebas diagnósticas más comunes que probablemente ustedes solicitan ya dentro de la especialidad para diagnosticar a un paciente con algún cierto tipo de arritmia bueno el icono y de hecho es un examen que llevó a poder tener un premio nobel de la medicina y se llama electrocardiograma es una fotografía eléctrica del corazón le tomo una foto y le veo como está pasando la electricidad de arriba hacia abajo como forma todo lo eléctrico exactamente esto que vemos aquí eso es un electrocardiograma que el electrocardiograma tiene modalidades puede hacer una sola foto de tres segundos el electroconvencional visto de varios distintos puntos se llama electro de 12 derivaciones o puedo ponerle de 24 horas eso se llama holter o 72 horas o puedo poner 15 días eso se llama looper de larga duración o le puedo implantar debajo de la piel eso se llama monitor implantable hay muchas metodologías de electrocardiografía y hay exámenes también que complementan al mundo de lo eléctrico de las arritmias que son estructurales resonancia por ejemplo ok doc tenemos bastantes preguntas del público le voy a decir empiezo ahorita un abrazo para todo canal 7 tengo una consulta soy una mujer de 33 años siempre desde muy pequeña tengo palpitaciones super fuertes con decirles que al toparme por la zona en el corazón se puede sentir como palpita super rápido me quita el aire cuando ya va a pasar y me marea normalmente cuando me agacho empiezan pero ahora puedo estar sentada y empiezan de la nada y como les mencionaba al quererme parar me siento por la parte de mi garganta que me falta el aliento y no me pasa la saliva ahí me pasa pero me quedo marcada como que me hubiera pasado un bus esto normalmente es bastante es bastante común en realidad que muchos pacientes justamente jóvenes presenten ese tipo de cuadros en este caso mi doctor si es que esta paciente no ha tenido ningún tipo de acercamiento hacia la parte médica que es lo que deberíamos mencionarle que es lo que deberíamos decirle o que probablemente podríamos hacer por ahí bueno lo primero es una consulta médica yo siempre digo no vayan al médico cuando ya tienen el síntoma intenten ir para prevenir un electrocardiograma una vez en la vida no está de más pero ya cuando tengo síntomas con más razón tengo que ir al médico hacer un electrocardiograma en vigencia de los síntomas me va a decir mucho justo lo que decíamos hace un momento si yo tengo el síntoma está palpitando en este momento me está palpitando me hago un electrocardiograma y está totalmente normal prácticamente que descarto un arritmo pero si yo veo en medio de un electrocardiograma una taquicardia de 200 latidos por minuto ahí está el problema y por ende ya le doy nombre apellido a la taquicardia taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica listo y el electrofisiólogo ya sabe dónde curar y qué hacer exactamente tenemos otra pregunta dice buenos días la presión alta es problema del corazón doctor por favor sí claro la presión elevada es uno de los principales problemas no solo del corazón del cuerpo porque afecta a todo fíjese que la presión entiendan a la presión arterial como la fuerza de sangre necesaria para llegar a los órganos hágase más o menos la idea de un césped yo puedo poner una marguerita que le haga llegar suficiente agua o poner una manguera de bombero con tanta presión que le hace llegar el agua al césped pero tan fuerte que le va dañando la hipertensión te daña riñón, cerebro, retina, corazón y todos los órganos por ende lo adecuado sería regular el chorro para que llegue con suficiente fuerza y no excesiva ni tampoco tan baja y eso es básicamente el concepto de la presión arterial que llegue con suficiente fuerza para que oxigene tejidos pero para que no los lastime así es correcto ok vamos con la siguiente dice buenos días quiero hacerle una pregunta al doctor siento a veces como que unas burbujas en el pecho como que caminan hacia el cuello eso puede ser arritmia si sin duda puede ser una de las principales descripciones de los pacientes con la arritmia más común la fibrilación auricular es que sienten que algo les burbujea o algo les camina algunos lo describen como mariposas en el pecho y se van acostumbrando tanto a la arritmia porque la arritmia va aumentando aumentando hasta que se toma el corazón que ya es difícil describirlo y ya después hasta ni siquiera sienten están en medio de la arritmia pero no sienten nada y ahí viene lo peligroso porque como no siento nada no me trato no me anticoagulo y termino con enfermedad cerebrovascular recta Dios mío vamos con este mensaje buenos días felicitaciones por el programa de salud muy ilustrativo para el especialista en cardiología le pregunto respetuosamente un hermano tiene 45 años y le han detectado que tiene el corazón agrandado que posibilidad tiene de sufrir algún tipo de arritmia y como prevenirlo acotando que llevaba una vida sedentaria por mucho tiempo pero ahora ha empezado a practicar caminata gracias por su consejo así a grosso modo muy alta probabilidad de tener arritmia si es que ya el corazón está dilatado grande y cae en un problema muy típico que ya es la cúpula de las enfermedades cardíacas que se llama falla cardíaca o insuficiencia cardíaca la compatibilidad de una falla cardíaca con arritmias es altísima prácticamente todo paciente con falla cardíaca tiene arritmias ok entonces es muy importante eso Milari sobre todo para este paciente porque debe tener su control cardiológico bastante juicioso ¿por qué? porque tiene que ir de la mano tanto el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sea congestiva en este caso o que esté compensada o descompensada junto con las arritmias recuerde lo que acaba de decir el torredito todos los pacientes con algún con grado de insuficiencia cardíaca van a tener probablemente algún tipo de arritmia ok esa es la última correcto dice buenos días pregunta el doctor tengo 56 años ¿cuál debería ser la presión arterial normal? porque he escuchado según la edad que es según la edad debemos tener en cuenta eso o no bien en el pasado se pensaba que conforme aumenta la edad es normal que vaya subiendo actualmente se dice que no todo paciente debe tener el chorro normal no excesivo menos de 120 por menos de 80 es la presión arterial considerada como normal ideal va subiendo de eso ya llega a estadios de 140 por 90 se considera hipertensión arterial más allá de 140 hay estadios grados de hipertensión leve moderado severo estadio 1, 2, 3 de hipertensión no hay que esperar llegar a eso hay que tratarlo desde que ya estoy subiéndome del 120 y ya tengo que empezar con ejercicio con buena alimentación correcto doctor tiene una pregunta súper importante para los que amamos el café el café es malo para las arritmias el café debería prohibirse me va a doler escuchar esa respuesta a ver a ver a mí me gusta ser realista yo siempre les digo a mis pacientes si llegan a mi consultorio y yo les empiezo a prohibir las cosas facilito salen del consultorio y se buscan otro médico es más fácil ser realistas en vez de decirles está prohibido esto esto decirles conscientemente si usted va a tomar exceso de café va a sentir más palpitación por ejemplo en alguien que ya tiene una arritmia pero no prohibirle porque si yo le prohíbo también le genero ansiedad al paciente y resulta que la ansiedad generada por la prohibición le va a desencadenar mucha más arritmias que el mismo café yo diría tomar todo con mesura hacer las cosas con mesura si me dicen vea por su bien hasta que controle la arritmia tome un poquito menos de café o más diluido menos cargado seguro lo va a hacer el paciente perfecto entonces también está muy controlado doctor ahora sí que son los marcapasos marcapaso no lo veamos como algo anormal de hecho todos nosotros tenemos un marcapaso el doctor ya lo describió aquí fíjese este es el marcapaso del cuerpo se llama nódulo sinusal es el switch el switch eléctrico el que prende y apaga el corazón cuando ese empieza a fallar o los cables que lo conectan al resto del corazón empiezan a fallar vienen las enfermedades de frecuencias bajas el marcapaso se creó como un primer dispositivo para que cuando el corazón en vez de estar latiendo a 60 que es lo mínimo cae a 30 el marcapaso le da impulsos que es un marcapaso bueno es un dispositivo primero es un computador un dispositivo un generador como una moneda de 50 centavos que se conecta clásicamente a través de un cable este de aquí que se llama lead al corazón puede conectarse en la parte de arriba o puede irse a la parte de abajo y con pulsos eléctricos subir la frecuencia del corazón los marcapasos básicos empezaron solo haciendo eso subiendo frecuencia servían para bradicardias pero fíjese lo curioso actualmente se tiene marcapasos tan avanzados que sirven para tratar otras enfermedades dijimos hace un momento la insuficiencia cardíaca hay marcapasos que estimulan dos o tres puntos en el corazón y logran coordinar al corazón eso llaman resincronizadores o hay otros como este que ustedes ven aquí que es un aparato muy avanzado de marcapasos que lo que hace es trata frecuencias bajas trata frecuencias altas las famosas muertes súbitas hemos visto los pacientes que se desploman en el campo de juego bueno se les saca al hospital se les implanta uno de estos y al día siguiente pueden estar jugando fútbol de nuevo hasta profesionalmente en algunos casos imagínate esto se llama desfibrilador y eso es para toda la vida si esto es para toda la vida sirve para tratar frecuencias bajas como marcapaso frecuencias altas como taquicardias las mortales y en algunos casos para insuficiencia cardíaca si yo tengo arritmia y tengo un hijo ¿cuál es la probabilidad en que mi hijo también pueda tener ese problema? depende de la arritmia pero hay unas que la predisposición se hereda quiere decir yo tengo la fibrilación auricular mis hijos van a tener predisposición pero si ellos tienen un buen estilo de vida nunca van a llegar a la arritmia la predisposición hay otras que si son genéticamente heredadas que es decir una mutación de la beta-miocina que da miocardiopatía hipertrófica es un gen alterado yo le puedo pasar a mi descendencia directamente por el síndrome de Brugada y así hay muchos que se heredan literalmente la enfermedad ok doctor vamos justamente a la pequeña pausa mi doctor Dirito y al regresar ustedes de casa vamos a ver específicamente el manejo de la parte del marcapaso si usted tiene un marcapaso o está en la decisión de ponérselo o no no se mueva del televisor y ya regresamos enseguida ya volvemos para ti este domingo 15 de octubre los ecuatorianos pondremos punto final a la contienda electoral DC Televisión y Ecuador TV nuevamente se unen para llevarte toda la información electoral con coberturas en vivo y en directo en diferentes rincones del país únete a nuestra transmisión a partir de las 6 horas a las 12 horas 30 por menores del proceso electoral y a las 16 horas entrevistas y los resultados finales en Voz y Voto 2023 por DC Televisión y Ecuador TV retransmite Pública FM en esta cocina no solo se preparan platillos deliciosos lo que preparamos es sabroso y saludable aquí también conocerás sobre los beneficios de comer alimentos saludables el lajonfolía es un excelente acompañante de la sal además tiene propiedades que ayudan a prevenir enfermedades ven y aprende a cocinar beneficiosas recetas sin dejar de lado el buen sabor porque aquí todo es sabroso y saludable de lunes a viernes a la una de la tarde por Ecuador TV vamos a la parte final de Doctor 7 y vamos a hacer una demostración justamente el doctor nos va a mostrar nos va a enseñar en este momento cómo hacemos específicamente la insensión y la colocación del marcapasos porque le preguntaba porque antes estábamos con algunos marcapasos muy grandes ahora vemos que hay unos marcapasos muy chiquitos doctor Dito así es fíjense empezaron así de grandes luego van bajando de tamaño y actualmente si yo le digo que podemos poner una especie de chip dentro del corazón que literalmente es del tamaño de una cápsula es como una pastillita de las que tomamos nosotros eso miren ustedes es súper pequeñita es un chip literalmente queda en la palma de la mano literal y eso podemos ver cómo se implanta en el pasado clásicamente lo que se tenía que hacer para implantar un marcapaso es una cirugía y hago una incisión un corte de más o menos unos 3-4 centímetros donde se une el hombro con el pecho en ese surco y se ingresa a través de cirugía por este sitio ahí se pasa el un cable por la vena y se llega al corazón de la aurícula y se puede pasar otro cable si queremos un bicaveral al corazón del ventrículo clásicamente eso es lo que se hacía la parte restante queda por fuera del vaso sanguíneo y eso literalmente se conecta al generador de pulsos de marcapasso y todo se esconde por debajo de la piel y se cierra la piel ese es el implante clásico pero actualmente estos chips se pueden implantar basado en lo que dijimos antes de cateterismo pulsiono llego con esto hacia el corazón entro en el corazón salgo con este sistema de entrega y fíjense como yo me puedo pegar a la pared del corazón y literalmente desde acá yo puedo liberar el marcapasos fácilmente con un sistema de entrega fácil podemos separarle perfecto y fíjense como queda liberado el marcapasos enclavado el marcapasos en el corazoncito literalmente está enclavado y yo tengo todavía el control con hilos pero puedo cortar estos hilos y sacar todo el sistema de entrega dejando literalmente el marcapaso dentro del corazón eso es lo que se hace en la actualidad de implante marcapasos sin cables son los chips de marcapasos y en el ecuador claro que ya lo hacemos llevamos haciéndolo tres años y tenemos un sinnúmero de implantes todos con éxito porque es la nueva modalidad la nueva generación de marcapasos o sea el marcapaso del futuro literalmente es importante esto porque básicamente vemos que cada vez es menos invasivo cada vez es mucho más amigable con los pacientes y obviamente doctor Dito la recuperación de los pacientes en ese sentido ¿cuánto dura? por ejemplo si un paciente tiene un procedimiento de estos ¿en cuánto tiempo él ya estaría más o menos en la parte del manejo de la recuperación de su casita? bueno tanto el uno como el otro procedimiento tanto el quirúrgico el clásico como el de Micra estos marcapasos sin cables la recuperación es inmediata nosotros hacemos una tarde de internación y al día siguiente antes del mediodía el paciente está en casa se puede hacer como hospital del día quiero decir se interna se hace el procedimiento se observa unas horas y se va a la casa el mismo día también se puede hacer es muy seguro es muy difundido el marcapaso clásico ya tiene más de 60 años en el mercado millones de millones de personas en el mundo lo tienen y les va bastante bien y el marcapaso minúsculo el pequeño también ya tiene desde el 2014 más o menos los implantes también millones de personas lo tienen y en el día a día estamos seguros de que es efectivo y seguro buenísimo doctor Lito nuevamente para los que no escucharon ¿dónde le podemos encontrar a usted? hospital metropolitano torres médicas consultorio 214 estamos en redes como arroba cardio impulso y nuestro número de contacto es 098-142-5687 perfecto muchísimas gracias por habernos acompañado vamos con la meditrina para que también usted nos ayude diciendo cuál es la respuesta correcta la pregunta del día de hoy decía lo siguiente las arritmias cardíacas son la votación mayoritaria tuvo la opción C algunas son malignas ¿qué dice todo? ¿cómo va la gente ahí en la casa? ¿puso atención o no puso atención? estoy muy de acuerdo porque normales no son correcto mortales no todas son mortales algunas sí y algunas son malignas es justamente decir esto algunas son mortales y tienen que detectarse a tiempo y de una vez el mito el mito era ¿todas las arritmias necesitan marcapasos? en una palabra no algunas necesitan marcapasos las de frecuencia baja y sintomáticas sobre todo y algunas necesitan ablaciones o tratamiento con pastillas correcto son las taquiarritmias principalmente muy bien muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad exactamente vamos a molestarle en una nueva oportunidad porque obviamente ha sido muy muy explícito y también para nuestra gente en casa también así que le agradecemos mucho estar con nosotros de acá siempre gusto gracias y gracias a usted también gracias a ti milary también y ustedes no se olviden no se muevan porque tenemos noticias en es verdad noticias 7 con nuestra querida Andrea Orbe finalizando esta semana y en Alibasco llevándoles la mejor información de los detalles del partido del día de ayer que la sufrimos pero ganamos Lautaro Andrade nos acompaña quédense con nosotros chao chao y recuerda que estamos siempre atentos a su salud cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si vengo de ser que no se muevan Gracias por ver el video. Bienvenidos a la emisión al mediodía de Noticias 7, hoy viernes.